Esta sonando el nuevo movimiento Tu vecino lo conoce Este es el remix Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Suenan los parlantes La que sonaba antes El calor del verano Me hace pensarte otra vez Si me das la chance Yo puedo recordarte Una noche contigo Cintura de 10 Baila nena con Mama En tu roce Solo deshace llevar Tu te viste peligrosa Venga y ajustada Y bailando boca a boca Hasta el amanecer Yo creo que para vos Sería ideal un verano conmigo Que mi amor yo no sea doctor Te receto que seamos más que amigos Bésame y yo te besaré Yo te lo juro que no quiero a otra Bésame y yo te bailaré Eres feliz Eres feliz o bate otra copa Una más Una más No me alejaré de ti Una más Una más Fuiste ella para mí Soy un esclavo de tu caso Pisionero de tu amor Dicultimos y los reclamos Y la habitación Poso pa' mí Yo pa' vos Quiero despertar a tu lado Cuando salga el sol Oh, 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 oh Aquí nos peleamos Y sabemos que nos amamos Oh, 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 oh No parece pensarte Quería cruzarte Llevo mucho tiempo queriendo Que esto sé Hasta cuando tomo te pienso No sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos Se enamoran también Solo déjame ser El que con ganas te comió la piel Pero también el que te dice, mi amor Como amaneció, como durmió usted Solo déjame ser El que con ganas te comió la piel Pero también el que te dice, mi amor Como amaneció, como durmió usted De mi mente no te saco más Cuando estás conmigo, cuando trago te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das No te voy a hallar Quiero estar con vos Y que estás lo primero que yo veo al amanecer Mamita, como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Venimos con esta soledad Hacemos tiempo de calidad Como pasar volando las horas Pero no te voy a hallar Es que el oso te muerto Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te hizo reír Decía mi reina Que temblaban las piernas Contigo la noche no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eres mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí APD Perrito malvado Agarras caravana Volvés remamado Le mandamos cumbias perro Cumbia 420 pa' los negros Vamos la casa a los turros Sábado Me voy para el baile Tiro una historia que esta noche se sale Y todos Te la andan comentando Dicen que me vieron con dos guachas de la mano También con un chandón También con un estip Esta noche pinta el remix Me voy para la VIP El pato va se portó y me dejó subir Sabes que la guacha más viola están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Muy sin punto Todo facherito Con un col de rocho Y también los claritos Volví a San Pico Voy para la barra Saco un par de compos Para ver qué pasa Desde la mañana Y ya me pegaba El vaso de conca Que a mí me pasaba La barra y loco Y no veía nada por el humo de la madre Todo eso no es atrás Todo lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Con lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolame un filipi lo todo en el B6 Hemos honey and clay Estamos fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me shackea Si dicen que soy bandido No le creas Yo estoy al cielo Como la ventana De mi Mercedes No aguanto la gana Mami, ya to' ten Vamos pa' la cama Donde no nos ven No quiero más fotos Vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Pensé que le robé Y te dio la palidad Soy la original Que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el tron Dentro de la habitación Haciendo cosas feas Uno se prende en la que No han puesto en posición Desde que cuando bajo Le gusta, le asusta Sabe que soy su gasta La pona Voy a castigarte Por tu mala conducta Y salimos juntos Teniendo un paramento Dicen que este cantante Ama a tu culo Como un maliante a su baby Te ves más linda que La photoshop Y mueve el manto Y tú la gloria Y el jerry Y mojate Ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y después del fili prender Chingémonos en pelotas Porque esa girl se enamora Te vas, boy Dime dónde estás, muñeca Que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase De Marvel, boy Porque esa girl se enamora Te vas, boy Dime dónde estás, muñeca Que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase De Marvel, boy Quítate el gin Antes que te lo raje Que esta noche tenga Que pasa lo que pase Yo sé que te enamoraste Del cantante Por ti con cualquiera Me pongo mala clase En el BMW O en el formu tan rojo Cualquier es bebé Y le damos coste peligroso Peli negra Se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí Porque tengo Que maravilloso Va a mantener tu culo I have Culiar encima En los alturos I want I like so much Mama Si ve a alguien Tocando tu ventana Soy yo el de la más cara ¿Cómo llegamos aquí? No sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Le dije a mami Que yo iba a volver A casa otra vez No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto Andamos en Jackie En Mallorca Mientras tanto Estamos cantando torta La que puede puede Y la que no puede soporta Mi gente está bien Mami Eso es lo que importa Pero acuada baby Tengo haciendo baby Pa' que suba los stories Desde el Bentley Sintieron la pecho Y ahora están pidiendo thank you Estos blanco y negro No me hablen de baby Baby aquí corremos fino Digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance Mejor ni opino Yo los saco de la tumba Hablan de mí y los revivo Dicen que debo favor El cabrón sí me imagino Si es que men yo te vi Afuera en la fila Pa' mi show Claro que sí Yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Espérate a mí Y el pide Eres un pussy Y si me pillan saliendo Desde la entrada de la plaza Den que pueden leerme Porque me han visto en la portada Si se afaga la luz Y te dejamos cura Que la gente prende los flashes Ya no quiero darte explicaciones Ni que con tus amigas Mi nombre menciones Que diga que fui el malo Cuando no hay razones Que siga generando Falsas ilusiones No fuimos No somos ni seremos Pero estuvo piola Que al menos lo intentemos Una vez más Una vez más Y aunque remamos Fue todo pasajero No te voy a negar A veces te año Tú te quiero Ser mi otra mitad A vos te da igual Iba hasta volver Cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el que tu corazón esconde Iba hasta volver Cuando estés con él Y le digas mi nombre Porque yo soy el que te corresponde Aunque termino en la nada Fuiste mi todo Fuimos casi algo Pero no hubo modo Y por más que ahora Vos estés con otro Ya vas a volver Con el corazón roto Era mi cara Tierra Y aunque ya sé Que ya fue La puerta no cierra Perdí la fe en el amor Vos me diste guerra Y ahora me quedé solo aquí Esperamos por ti No fuimos No somos ni seremos Pero estuvo piola Que al menos lo intentemos Una vez más Una vez más Y aunque remamos Fue todo pasajero No te voy a negar A veces te año Tú te quiero Te año otra mitad A vos te da igual Y vas a volver Cuando estés con él Y le digas mi nombre Yo soy el loco Lo que te corresponde Y vas a volver Hasta volver Y hoy mío Y hoy